Muy buenos días a todos y todas, un pequeño inconveniente en presión de conectividad, pero ya estamos acá, hoy nos corresponde, ya ven, la semana 11, prácticamente la última semana, la segunda pasión, y pues ya somos, como dicen que ya vamos cerca de finalizar con este curso, este curso que es más práctico, que teórico tiene mucha práctica, es un curso sencillo, 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 solo es de conocer, de conocer ciertos pasos y llevar la atención de vida en los pasos, y lo demás es la patencia, entonces, para poder, pues empezar a avanzar la disputa del caso por la situación de conectividad, que eso pues se nos sale un poquito de las manos, pues compadre, si eso va a compadre para allá y empezamos a desarrollar el tema que nos corresponde el día de hoy, pero vamos a ver cómo se logra, cómo se logra ver, y para estar seguros que les está llegando un mensaje, no? Si hay alguien de ustedes que lo pueda hacer, pues en buena hora, si no, pues esperaremos que la persona encargada de monitoreo, pues establezca si se ve bien. Y pues voy a buscar el tema que vamos a discutir el día de hoy y se los empiezo ya a compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. considero que a la hora que ustedes tengan que hacer su investigación, pues ya miraran cuáles son las reglas que están dirigiendo y bajo esa regla. Tenemos la introducción. Dice, es el primer contacto de todo el texto. Es una relación breve del trabajo. En el caso de la introducción de los trabajos de investigación, debemos empezar con el nombre del tema, la forma en que se desarrollará, finalizando con los anexos que acompañan el trabajo. Vean, en el caso de las introducciones, y les voy a repitar de las introducciones que nosotros manejamos. Una de nuestras introducciones, nosotros manejamos dos introducciones, ¿por qué dos introducciones? Lo que más manejamos es una introducción de la parte general, una introducción de la parte específica, o del tomo uno y del tomo dos. En el tomo uno, nosotros hacemos la parte general, y en el tomo dos, hacemos la parte específica, aunque no supongamos que ahorita estamos haciendo la introducción. En el tomo uno, decimos que el trabajo de investigación denominado propuesta de protocolo, para facilitar el ingreso en la mercadería a Guatemala, se encuentra integrado de la siguiente manera, y estoy haciendo intermedio, capítulo uno, de la siguiente manera, dos puntos, está integrado por cuatro capítulos, los cuales se describen a continuación. En el capítulo uno, el capítulo uno está integrado por el todo, presentación, introducción, planteamiento del problema, métodos y técnicas utilizadas en la investigación, la justificación del problema, es decir, estamos en el capítulo uno, capítulo dos está integrado por el marco de hoy, capítulo tres está integrado por la presentación y análisis del resultado, capítulo cuatro está integrado por las conclusiones, documentaciones y la bibliografía, que, aunado a ello, están los anexos de acompañamiento del trabajo. Esos anexos, por supuesto, van a estar integrados por el árbol de problemas, con el árbol de problemas, pero hoy va a estar integrado por el modelo domicilio. Eso del modelo domicilio, posiblemente, lo que nos corresponda es los resultados de la investigación, la, eh, la, el cálculo de la muestra, por ejemplo. Entonces ahí va a ir, va a ir integrado. Como lo vimos, si vamos hasta, hasta donde llegan los últimos anexos, y ya hacemos otra carácter, y esa otra carácter va a ser la carácter del resultado de la investigación. El resultado de la investigación. Entonces ahí ya se hace carácter por resultado. Y esa parte va a ser el tomo número dos. Tomo uno, ya lo descubrimos, pero en esta almería que es la carácter, la carácter, la carácter, la carácter, la vamos a describir hasta los servicios. ¿Sí? Así, de sencillo, así de sencillo es nuestra carácter, o sea, nuestra introducción de la investigación. No, no lleva mayor complicación. Normalmente nosotros, o se nos ha enseñado a hacer una introducción que prácticamente, pues, poco tiene que ver con el desarrollo de la investigación, porque hablamos de todo, de todo lo que nos ha enseñado. Pero aquí es sencillo, vamos a hacer simplemente el trabajo denominado promuesta de protocolo que facilita el ingreso en mercadería, que estará integrado, que a continuación se presenta, estará integrado de la siguiente manera. Ya, es cierto, está integrado por cuatro capítulos los cuales se descreve a continuación. No podrá ni descreve usted los cuatro capítulos. Así es de fácil y sencilla es la introducción. Pasamos al prólogo. Este prólogo es una gestión muy discrecional. En obras literales, el prólogo fuje como introductor del contenido del libro. En él podemos encontrar un argumento o bien un texto que ambienta al lector al seguir la lectura del texto. Pero, específicamente, el prólogo es como ese llamativo que tiene el tema de su paradero. O sea, es esa elaboración que genera en leer el tema. Dice la palabra prólogo, viene del griego próros, del pró, que significa antes. Y luego, discurso, obra o tratada, se refiere al discurso o explicación que hace el autor o alguien designado para el fin. O el motivo de enterar al lector o el motivo de los motivos o fines de la obra. Además, se usa a veces como albertente. Que viera, o sea, este prólogo también puede estar, de alguna manera, integrado en un de... El tema de investigación denominado... El protocolo para facilitar el ingreso de mercadería a Guatemala. Es un tema que ha venido a contribuir de gran manera, o que lo va a contribuir de gran manera, para resolver la problemática y evitar los desgastes en cuanto a los costos para la ingresión de mercadería a Guatemala. Este tema, este tema, un tema eléctrico que estoy... Me atrae mucho el derecho mercantil, pero además de eso, pues... Tuve el apoyo de mi hijo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, quisieron reflexionar sobre la importancia del mercantilismo en Guatemala. Es por ello que agradezco, primero Dios, por la vida que me ha dado a alguien, y por el apoyo que mis familiares me ha invitado para poder elaborar este, o llevar a cabo este presidencio. Eso prácticamente, o sea, el prólogo puede ser un formalismo, hasta cierto punto es un poco discreción. La presentación, la presentación, la forma o forma que vamos a utilizar para hacer la presentación, pero la otra es... Y como vamos a esclavarle como premio a la introducción, si se encuentra la presentación, está antes de la introducción. La presentación, dice, un trabajo de investigación constituye el resultado final del informe de investigación, se está refiriendo acá, al término de cómo hacer llegar la información, si la vamos a presentar por escrito y carla. Pero eso no es lo que queremos nosotros saber. En esta parte del trabajo, dice, puede hacerse referencia de uno de los objetivos más importantes del trabajo. Y también puede resaltarse la importancia, que significó para el investigador llevar a cabo el trabajo. Pero esa presentación, prácticamente es, en algún momento, ocurre una breve introducción, pero no es introducción, la introducción tiene que llevarse a los detalles, mientras que la presentación no lleva a los detalles. Tenemos la elaboración del trabajo final de investigación, lo que les decía al principio. Prácticamente es el informe final, el medio que el investigador utiliza para plasmar todo el desarrollo de su investigación y el resultado final al que llegó su investigación. Prácticamente es sencillo. Compañeros, previo a irnos a las preguntas. Hemos llegado a un tiempo, si no, claro, como por cuestiones de sistema, nos centramos un poquito, no vamos a exceder temprano a agregarnos cabal a la hora, punto, porque tenemos un poquito de problema de conectividad, pero como eso, yo pienso que ustedes, pues, necesitan que se les dé la clase completa. Pues, aunque ya hemos llegado el tiempo, voy a dar un pequeño espacio para que ustedes, el RON, si les queda claro eso, como decía, esta parte es la parte más práctica y sencilla, o si tienen algunas dudas al respecto para aclararlas en este momento. Así es que tenemos cinco minutos de preguntas. Gracias. 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 A la espera de sus inquietudes. A la espera de la audiencia para acá. A la espera de la audiencia para acá. A la espera de la audiencia. O cuando le neighbors a la찹. Muy bueno, compañeros, vamos con las preguntas. Nosotros tenemos informes ya abandos grupos. Todavía nos canta la pregunta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.